Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título en el día de hoy traigo otro video de se agabó lo que se daba, es decir de productos terminados, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno y aquí tengo la bolsita total, bueno totalmente llena no, tiene bastantes cositas así que vamos a empezar y lo primero que sale por aquí es el K Water que es de Kerastase, yo hice un video hablando de este producto Este producto señores es uno de los descubrimientos del 2020 para mi, es un producto que es, es un, lo llaman un tratamiento lamelar, yo hice un video acerca del mismo que se los voy a dejar por aquí arriba porque tienen que ir a verlo, el producto es fabuloso O sea es, para mi es uno de los mejores productos y de los que más fácil y más rápido se aplica, no les voy a hablar mucho de él para que vayan y vean el video, verdad, porque ajá Pero este es como, o sea esto es un tratamiento, tú te lavas el cabello y luego de lavarte el cabello esto tú te lo aplicas, esto es básicamente líquido, no es denso ni nada por el estilo Esto es básicamente como un emoliente a tu cabello, esto te le quita peso pero te le da suavidad, te le da hidratación, te lo deja bastante humectado, es una, o sea es una maravilla Y si va a volver a casa, por supuesto, ya yo tengo allí mi repuesto, siempre, o sea es que esto es una maravilla y siempre va a volver a casa Bueno, lo siguiente que sale por aquí, que también es este cabello, es que señores, el 2020 fue como el cabello, de que el cabello, el año del cambio para mi cabello O sea yo cambié por total mi rutina del cabello porque me di cuenta de que a mi cabello le faltaba hidratación Yo estaba contenta con las rutinas que tenía, pero me di cuenta de que ya mi cabello, o sea las necesidades del mismo habían cambiado y por ende había que darle un chute de hidratación mucho más fuerte Y bueno, eso fue lo que hice, cambié todas las rutinas, bueno, total que estoy muy metida en esto de cuidarme el cabello Y he vuelto a mi shampoo de 13M, este es el hidratación intensa, que bueno yo siempre se los digo que es el de el color azul, ustedes saben que es el de hidratación Dice que te hidrata como al doble y contiene vitamina E, esto es para cabello seco o dañado Bueno, lo siguiente que sale por aquí son las, perdón, que si va a volver, claro que va a volver, de hecho estoy usando otro Por supuesto volver, siempre volver, yo hace unos meses lo dejé pero era porque estaba cansada del dolor pero bueno, ya volví a él, siempre voy a volver a él Bueno, lo siguiente como les decía son estas toallitas desmaquillantes que ustedes saben que yo las uso para cambiarme labial, swatches, etc Entonces bueno, las estoy usando que si volvería, claro, siempre las agarro, miren, ahora mismo estoy usando estas que, estas creo que son de Mercadona Pero siempre yo utilizo o estas o estas, creo que estas son de Aldi si no me equivoco, siempre siempre van a volver Otro shampoo que también se acabó fue este que es de Johnson & Johnson, este es el shampoo de bebé, este es el que es ligerito Bueno, el shampoo de toda la vida de Johnson & Johnson que no tiene colorantes, no tiene sulfato y no pica los ojos Este shampoo también hidrata muchísimo el cabello, por lo menos el mío que es bastante seco, lo hidrata muchísimo ¿De qué va a volver? Sí, en algún momento volverá, no voy a hacer ahora pero sí, en algún momento volverá Es uno de esos shampoos que tú sabes que son bastante buenos para ti y que lo puedes comprar con los ojitos cerrados Lo siguiente que sale por aquí es esto que es un face, es un tónico facial que este es de la marca de Siaja Esto, de Siaja no, de Yaya, porque es Yaya que se pronuncia Dice que es un tónico que refresca, calma e hidrata la piel, elimina suavemente el exceso de grasa sin resecar la piel Y estoy bastante de acuerdo con este producto, mírenlo allí Este es de la línea, si yo no me equivoco, creo que la línea es esta Jehu John Skin Si no me equivoco, esta es la línea Y la verdad es que me gusta bastante porque es un tónico que realmente tú sientes la piel como bastante fresca Cuando te lo aplicas Me gustó mucho, yo este tónico realmente creo que es bueno usarlo por menos en verano Digamos que un día que estás en la playa o que has agarrado sol porque has estado mucho tiempo fuera O que tienes muchísimo calor, yo creo que este producto es perfecto O sea, tú te lo aplicas con un algodón o simplemente te lo pulverizas en el rostro Y yo creo que va bastante bien De volverlo a comprar, sí lo volvería a comprar porque es un tónico con el que me fue bastante bien Y estoy bastante contenta con él Y de verdad, sientes bastante hidratación con él también Bueno, lo siguiente que sale por aquí Ay, fue esto, señores, esto hace mucho que yo no hago este video, se nota Es este serum, este es de la marca de Caprice Siempre digo así, pero es que creo que es así Es un serum que me gustó muchísimo Me parece como muy hidratante, es antioxidante Entonces me parece que es un serum que cuida mucho la piel Aparte de que te la va hidratando Te la va humectando Pero como tiene antioxidantes, obviamente te ayuda a Digamos que cuidar la piel de los agentes externos Del sol, de la polución, etc Sí me gustaría volver a tenerlo Este lo venden en la box Y realmente en los últimos pop Ventas pop esta que hace en la box No lo he visto Pero de volverlo a querer Sí, me gustaría volverlo a tener Porque yo siento que mi piel estuvo muy cuidada Estuvo muy hidratada y como muy protegida con este serum Pero, mi amor, todo depende de que me lo vuelvan a mandar en la box O que lo pongan en venta Bueno, seguimos Vamos a ver qué más sale Porque hay lo siguiente que sale por aquí Esto se acabó la semana pasada Si no me equivoco Fue este booster Mírenlo allí Este es de la marca B+, o B-Positive Es un booster que es energizante De hecho, hablé de los booster hace poco Les voy a dejar ese video por aquí arriba Porque también me parece un video que es bastante interesante Para que ustedes sepan cuál es la diferencia Entre los booster y los serum Cuando aplicarlos, cuando no, etc Bastante interesante Bueno, esto es un serum que es Obviamente pre-tratamiento Pre-tu rutina y todo Que tiene un complejo de ceramidas También tiene una combinación de 4 aceites Colesterol vegetal y ácido hialurónico Realmente, este booster me gustó bastante Porque, señores ¿Cómo hidrata la piel? O sea, es que la hidrata Pero de una forma que Es que básicamente tú no necesitas crema hidratante Muchas veces cuando yo sentía O veía que la piel estaba como muy Bueno, no como muy Que le faltaba un poquito de hidratación Yo me ponía esto Yo no salía corriendo a ponerme la crema hidrante Sino que me ponía este producto Aparte de que te la hidrata Te la humecta También siento que O sea, es energizante Entonces es como que La piel la rellena Como se ve pulposa tu piel Se ve como con vida ¿Sabes? Y muy, muy Te deja este aspecto muy glow ¿Sabes? Como muy glowy Perfecto De verdad que me parece un buen producto Esto me lo regaló Esther Que su Instagram es corticol Me lo regaló Tengo otro por allí Entonces quiero Entonces quiero dentro de poco Cuando acabe otros productos Quiero empezar a usar ese Y de verdad Muy, muy contenta con esta marca Porque no la conocía Creo No estoy segura Si que la había visto en alguna farmacia Pero no la conocía Y no sabía que tenía estos productos Tan maravillosos Y de verdad que son muy, muy buenos Bueno, lo siguiente que sale por aquí Y veo que es en partida doble Sí, sí, doble Son estos discos desmaquillantes Que son de Mercadona Bueno, siempre los voy a volver a traer Estos son los grandes Ustedes saben que a mí me gustan los grandes Porque te ayudan muchísimo O sea, te ayudan a hacer la limpieza muchísimo más rápido Y muchísimo mejor Y obviamente siempre van a volver Porque son unos discos que me gustan mucho No se, no andan las fibras por allí volando Y la verdad es que está bastante bien Obviamente volver Tengo uno ya en uso Lo siguiente señores Es esta agua micelar Que es de Bavaria Esta agua me gusta bastante De hecho estoy usando una exactamente igual Esta es de Rosa Mosqueta Dice que desmaquilla, que limpia Suaviza y suaviza Obviamente esto es para cara, ojos y labios Me gusta porque es para pieles sensibles Y es un producto que es 100% vegano Es decir, vegano Me gusta, siento que me refresca la piel Obviamente se lleva el resto de productos O suciedad que pueda haber en la piel Y de verdad yo siento que es una Ellos dicen que es para pieles sensibles Pero yo siento que me calma la piel A veces mi piel se altera Cuando estoy haciendo la limpieza ¿Verdad? Que se me pone roja No es que me da alergia a nada Sino que se me pone roja y tal Y esta agua micelar Es como que me la calma Como que tranquila Que no pasa nada Que estamos cuidando de ti Entonces por eso me gusta bastante Tanto así que la estoy usando otra vez Lo siguiente que sale por aquí Es este tónico facial Esto es de la marca de Sator de Skin Me encantó Sinceramente les tengo que decir Que este tónico me gustó muchísimo Es un tónico que contiene el 10% de ácido glicólico Es un tónico que te va a ayudar a controlar Digamos que aparte de la limpieza en los poros También va a tratar de controlar que no... A cerrar tus poros Y de verdad cuando tú te lo pones Tú sientes los piñacitos Porque el producto está trabajando en ti Me ayuda también a calmar la piel Pero sobre todo siento que mi piel estaba como más limpia Es como más tersa cuando estaba usando este producto Definitivamente sí me gustaría volverlo a tener Pero bueno esto me vino a la boxy Y bueno cuando hagan las ventas estas locas que hacen en la boxy A ver si lo encuentro Porque en esta última no lo vi Pero es un producto que me gustó bastante Y yo lo recomiendo Bueno ya están Bueno ya estamos casi casi Aquí otro producto que también se va y se me acabó Es este que es de Stee Lauder Este es el Advanced Night Este es el que es para el contorno del ojo Que es reparador Esto es un producto que es fabuloso Que es maravilloso Yo siento realmente que con este Yo me lo aplicaba obviamente de noche Porque es un producto para las noches Yo siento que realmente Mi piel en esa zona estaba bastante hidratadita Que estaba bastante tersa Que al otro día amanecía como muy rellena Y de verdad es un producto que sí Puedo decir con los ojos cerrados Este producto funciona O sea esto realmente funciona De volver Bueno ahora mismo no volver Pero yo lo tengo allí pendiente Porque o sea siempre lo tengo en mi lista Yo tengo una lista en el celular Donde productos que quisiera volver a probar Porque realmente me trabajaron bastante bien Y ese es uno de ellos Lo siguiente que sale por aquí Es esta crema que es de Clinique Es una crema que es bastante hidratante Es una crema que te promete Hasta 72 horas de hidratación Esta crema a mí me gusta Es una crema que yo recomiendo para usar Por ejemplo ahora que va a empezar la primavera Cuando ya vayamos quizás a mediados de primavera Que todavía no está el verano en su buena ¿Sabes? Esa época donde la temperatura digamos Que es más o menos estable Y constante así de que estamos en calor En frío pero ya casi vamos entrando en calorcito Pues yo creo que allí Es cuando mi piel está como muy normal Entonces yo creo que es el momento perfecto Para aplicarme esta crema Me gusta bastante Siento que refresca Como es una textura en gel Es bastante fácil y rápido de aplicar Y no se hace pesado al rostro No puedo decir que dura 72 horas de hidratación Porque yo nunca la he probado a ese nivel Pero por lo menos las primeras 24 horas O las primeras 12 horas Sí, sí dura Bueno lo siguiente que sale por aquí Y me encantó Era la primera vez que lo usaba Y la verdad que me gustó Fue este producto que es de L'Occitane Esto fue un set que compré Este es un shower oil O sea es un aceite Para la ducha Ay que bueno Que bueno huele esto señores O sea es como Cuando yo me bañaba Que me lo aplique Verá wow que felicidad Es un aceite Que a la vez Cuando tiene contacto con el agua Hace un poco de espuma Y tú te O sea te duchas con él Y la piel te queda muy hidratada Y un olor Bueno queda Quedas tú Queda el baño Y queda toda la casa Inundada con este olor Esto es Contiene 10% De aceite de karité Y la verdad que me gustaría Volverlo a comprar Lo que pasa es que Estos precios de L'Occitane Mi amor Son un poquito caros Bueno Estos señores se van Porque esto es un fraude Esto fue un producto Que yo quise probar Que es de la marca de Farsali Esto lo compré En una En unas rebajas En Sephora No lo abrí No lo vi El mismo día Cuando lo quise Vení a ver Muchísimo día después Amiga esto Esto está malo Miren Miren O sea Miren Y esto huele mi amor Esto huele fatal Miren como está eso O sea realmente No me di cuenta Y obviamente ya Para devolver Era prácticamente posible Así que bueno Eso no puedo decir nada Pero eso no vuelve Porque el pobre se dañó O vino dañado No lo sé Bueno Y ya para finalizar Tengo aquí En primer lugar El Good Genes Que es de Sunday Rale Esto es una mini 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 Talla Yo este producto Lo recomiendo De hecho Lo tengo en grande Esto es un serum Que él contiene Retinol Si no me equivoco No Perdón Acido láctico Contiene acido láctico Esto es un serum Que se aplica netamente En las noches Yo lo uso Ahora Que hay bastante frío Es la época En que lo uso Y la verdad es que Me gusta bastante Porque Te ayuda Con lo que son Las líneas de expresión Te ayuda A darte un aspecto Como mucho más joven Como rejuvenecer Tu piel De todas formas Aquí arriba Les voy a dejar Un video Donde yo hablo Del ácido láctico Para que ustedes vean Los beneficios del mismo Este serum Me gusta Obviamente voy a volver Porque si Tengo unos cuantos Potecitos del mismo Así que si Lo van a ver Bastante tiempo Por aquí Y ya para finalizar Les voy a enseñar Este lápiz De la marca Decatriz Es un lápiz De cejas Me ha gustado Señores Ustedes saben Que yo estaba casada Con el de Yves Rocher Dejar la bolsita Por aquí Que ya está Lista otra vez Para empezar A recibir potes Les decía Estaba casada Con el lápiz De cejas De la marca De Yves Rocher Y ya yo no salía De allí Pero escuché A Patricia Hablando de este producto Y decía Que era muy bueno Bonito y barato Entonces bueno Me acerqué a una tienda Y lo empecé a probar Y la verdad Es que me gustó Este es el Slim Matic Ultra Precise Es el brow pencil O sea El lápiz de cejas Toda la vida Y lo llaman Slim Porque obviamente Esto es de las minas Que son súper finitas Retractiles Bueno ya este se acabó Yo tengo la tonalidad 02 Si no me equivoco Porque me parece Que la tonalidad 01 Es muy muy clara Para mí Pero ahora no puedo ver Cuál es Si no me equivoco Si esta es la tonalidad 02 Dicen que es waterproof Yo la verdad Es que hasta allí No llego Porque como que Nunca lo he probado De esa forma Me gusta Pero es verdad Que tiene la mina Como quizás Un poquito Blandita Para mi gusto También se difumina Bastante fácil Y de volver Si voy a volver Porque tengo allí Unos cuantos repuestos Así que nada señores Estos son todos los productos Que les quería mostrar Todo lo que he acabado Realmente tengo unos cuantos allí Que están allí Ahí a puntico de acabarse Pero bueno No llegaron a salir En este video Saldrán en el otro Cuéntenme Que les pareció Si han usado Alguno de estos productos Si tienen la misma experiencia Que yo Si tienen una experiencia Totalmente diferente También cuéntenme En los comentarios Bueno Déjenme en los comentarios Valga la redundancia Y todo el enredo Manitas arriba Si les gustó Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que así Nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si ustedes se han suscrito Que es lo que tienen que hacer En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da clic Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao 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 Gracias.